¡Suscríbete! 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 ¡Estamos tomando Alpha! ¡UAB sin combustible! ¡Regresamos para... ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Credimos, eh! ¡Credimos, Charlie! ¡Credimos, Charlie! ¡Credimos! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Credimos, Charlie! ¡Credimos, Charlie! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos dos! ¡Tenemos la ventaja! ¡Cazabito listo! ¡Ostiles en Alpha! ¡Vayan! ¡Comando, Charlie! ¡Tenemos, ¡enicado! ¡Listo! ¡Helicóptero, artillado! ¡Listo! ¡Controlamos todos los puntos! ¡No bajen la guardia! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos la ventaja! ¡Estamos tomando A! ¡Tenese vital en B! ¡Verdinando! ¡Lo tengo! ¡UAB aliado arriba! ¡Tenese vital en el cargo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Capturamos! ¡Capturamos B! ¡UAB! ¡Enemigo arriba! ¡Apenas estamos empezando! ¡Rapar personal en el vivo en el aire! ¡Aquí falto en 3-0! ¡Recibido! ¡UAB! ¡Reoramos todos los equipos! ¡Protéjanos! ¡Señor 3! ¡UAB derribado! ¡Venciendo refuerzos de Charlie! ¡Perdida! ¡UAB derribado! ¡Perdida! ¡UAB derribado! ¡Perdida! ¡UAB derribado! ¡Perdemos B! ¡Tomando A! ¡Te necesitan en C! ¡Sigan peleando! ¡Podemos hacerlo! ¡Controlamos todos los objetivos! ¡Te necesitan en C! ¡Voy detrás de C! ¡Los hostiles tienen Charlie! ¡Marquen objetivo! ¡Ataquenlo! ¡Por! ¡Voy detrás de C! ¡Voy detrás de C! ¡Voy detrás de C! ¡Voy detrás de C! ¡C! ¡UAB listo para otorgar apoyo aéreo! ¡Aquí falco! ¡Una menos! ¡Baja confirmada! ¡UAB enemigo arriba! ¡No! ¡Aquí hay uno muerto! ¡Uave! ¡Listo para el despliegue! Aquí Falcon 3-0 ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡Contacto! ¡Enemigo en los autobuses! ¡Aquí hay uno muerto! ¡Capturamos alba! ¡Ataque aéreo! ¡De prensión en camino! ¡Enecidio a los contenedores de cara! ¡Ruave! ¡Listo para el despliegue! ¡Listo para el despliegue! ¡Listo para el despliegue! ¡Uave incluyendo apoyo aéreo! ¡Casa Vito! ¡Listo para el despliegue! ¡Perdemos! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos un despliegue! ¡Estamos perdiendo bravo! ¡Listo para el despliegue! ¡Tenemos dos과 de despliegue! ¡No ¡Venga! ¡Pero! ¡En el servicio al detrás! ¡Venga! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ahhh! No es más capaz Ahí está otro Hay mucha Junker Baja confirmada Tenemos un jador personal listo Recibido Falcon 3-0 en camino para brindar Baja confirmada No puede ser, no puede ser Que bellez ¡DETENGO! ¡Vamos bravo! ¡Te lo debía! ¡CAMBIANDO CARGADORES! ¡Necesitamos reconocimiento! ¡Envíen sobre vuelo! ¡Recibido! ¡Ya fue el frente de la acción para finalizar el radar personal! ¡Hostiles en alfa! ¡Vayan! ¡CAMBIANDO CARGADORES! ¡Ayuda a tu equipo en alfa! ¡Tenemos dos! ¡Tenemos la ventaja! ¡Cuerdimos alfa! ¡CAMBIANDO CARGADORES! ¡CAMBIANDO CARGADORES! ¡CAMBIANDO CARGADORES! ¡VAM mission! ¡RECARGADORES! ¡CAMBIANDO CARGADORES! ¡ ciclos pegamento civil! ¡CAMBIANDO CARGADORES! ¡CAMBIANDO CARGADORES! Tenemos dos, tenemos la ventaja UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Ataque de racimo listo para el lanzamiento Reloader 2-0 Enemigo en el contenedor de basura Baja confirmada Ataque de racimo listo para el lanzamiento Baja confirmada Ataque de racimo listo para el lanzamiento Ataque de racimo listo para el lanzamiento